Aprovechando la presencia y siguiendo la disposición del señor ministro, pues la arquitecta Mariela León procedió a hacer la posesión de rigor delante de todos los compañeros de la institución, a quienes les he pedido muy comedidamente, cuenten conmigo como un compañero. La designación de Javier Ludeña Carrión se da luego de un acercamiento con el ministro del ramo, Pedro Jaramillo, quien luego de analizar su trayectoria y hoje de vida, encargó a la dirección pidiendo al funcionario una gestión encaminada con las políticas del gobierno. La carpeta estuvo en el ministerio de vivienda, creo que unos dos o tres meses, y tuve la entrevista con el señor ministro, pues la analizaron, luego de una nueva entrevista y estamos aquí para servir a la comunidad, a la provincia, a los 16 cantones. El nuevo director es militante de Alianza País y dice estar convencido del cambio de época que vive el Ecuador, además de mencionar que los continuos cambios en esta dirección responden a la búsqueda constante de personas que apoyen con hechos el proyecto político del presidente Correa. En mis principios, mi convicción es de siempre, pues, una persona con criterios, con convicción de izquierda, es buscar los mejores cuadros, personas que apoyen el proyecto político con hechos, con ejecuciones, no simplemente... Ludeña Carrión es arquitecto de profesión, graduado en la Universidad Central de Quito, ejerció diferentes trabajos durante 26 años en la capital, además se ha desempeñado como director de planificación en los ayuntamientos de Zapotillo y Calvas. Nacido en Cariamanga, hoy por hoy reside en Loja y afirma que pondrá todo el esfuerzo técnico y profesional para apoyar con el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. Gracias. Gracias.